Este 22 de febrero, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en el Parque de Palmar Norte, en el Cantón de Osa, se llevará a cabo esta actividad. Se trata del primer Festival Cultural Palmar de los Indios, donde se contará con la participación de unas 500 personas pertenecientes a los diferentes grupos de las comunidades indígenas. Además, se establecerán diálogos, conversatorios, presentaciones de grupos culturales propios de su zona, exhibición de fotografías, presentación de la historia de las esferas y exhibición de stands. La actividad es organizada en conjunto entre el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, por medio de sus programas de responsabilidad social dirigidos a las zonas indígenas. También está unida la Universidad de Costa Rica, el Museo Nacional y la Municipalidad de Este Cantón. ¡Gracias!